Bueno, de vuelta a nuestro país y como adelantábamos, un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Francisco Nicolás pretende que podamos usar casi una tercera parte del dinero que tenemos ahorrado para la pensión para pagar deudas en este momento. Nos conviene esto. Para analizar el tema, está con nosotros Edgar Robles Cordero, quien es economista, ex superintendente de pensiones y consultor internacional. Buenas noches, don Edgar. Bienvenido. Buenas noches, Yesenia. Un gusto poder estar con usted y sus amables televidentes. Para entrar en materia, don Edgar, lo primero que quería puntualizar a los televidentes es que es el ROP o el régimen obligatorio de pensiones. Vamos a pedirle ayuda a nuestro compañero Jason en realización para que podamos mostrarles a ustedes una pantalla que hemos preparado que nos ayuda a entender brevemente qué es el ROP. Como podemos ver, es el régimen obligatorio de pensiones. Es un ahorro que se conforma con un 1% que aporta el trabajador mensualmente, se rebaja el salario y también un 3,25% que lo aporta el patrono. ¿Se sabe en promedio, don Edgar, cuánto dinero puede tener más o menos cada trabajador en el ROP? Sí, en promedio, el trabajador mantiene en estos momentos 3.7 millones de colones. 3.7 millones. 3.7. Eso quiere decir que un 30% de eso va a ser un poquito más de 1.2 millones. Recordemos que esto es un dinero que está en una cuenta individual a nombre del trabajador. La intención es que ese dinero sirva para pagar una pensión complementaria. Y lo que dio nacimiento a este fondo, con la Ley de Protección al Trabajador, era la necesidad de reponer la pérdida que iba a tener la pensión de la caja en el tiempo. De hecho, recientemente, la caja nos anunció que ya la pensión no va a ser cercana al 60, sino que va a ser cercana al 50% del salario. Aún así, el sistema de la caja no es sostenible. Va a seguir disminuyendo a lo largo del tiempo y la idea es que el ROP vaya, digamos, supliendo esa caída. Entonces, el efecto más inmediato, si usted tiene un retiro del ROP, es que su pensión futura va a ser más pequeña. Eso puede ocasionar problemas, especialmente las personas que están en la parte más baja de la distribución de las rentas, de las personas más pobres, que necesitan de ese dinero para subsistir. Y el otro tema es si esto realmente soluciona el problema de endeudamiento que tienen las personas. Y aquí la respuesta, esa no ha sido la experiencia en otros países. Digamos, en otros países en donde ya se ha permitido el retiro anticipado, puedo citar el caso más prominente de Chile, Perú, Bolivia, El Salvador. En ninguno de esos países el endeudamiento ha disminuido. Antes de conocer la experiencia de otros países, don Edgar, veamos puntualmente qué es lo que plantea el proyecto. Tenemos otra gráfica para poder mostrarles a ustedes qué es lo que plantea esta iniciativa que está en el Congreso. Como podemos ver aquí, lo que se está planteando es que los trabajadores puedan utilizar un 30% de ese ahorro para poder pagar deudas inmediatamente a que la ley entre en vigencia. Entonces, don Edgar, ¿usted qué opina? ¿Esto nos conviene o no? Me falta mencionar nada más que esta ley incluso permitiría que las personas no solo puedan pagar las deudas que tienen en los bancos, sino también con las entidades financieras y las casas de empeño. Correcto. Vamos a ver. Hay que preguntarse qué fue lo que dio origen a esas deudas. Y en la mayoría de los casos es un problema con la generación de ingresos. O sea, las familias costarricenses no están generando ingresos suficientes. Eso quiere decir que aún pagando esas deudas vamos a tener todavía el problema de origen y eso lo que ocasiona es que poco tiempo después vuelvan a estar igualmente endeudados, pero sin el fondo de pensiones. Eso desde el punto de vista personal. Entonces, realmente no es una situación que le va a solucionar el problema a la familia. Hablemos que en promedio lo que va a poder pagar es 1.3 millones de colones. Tampoco es un monto exagerado de deuda lo que va a poder pagar. O sea, la mayoría de las familias costarricenses tienen deudas muy superiores a eso. Ese dato, don Edgar, tal vez puntualicémoslo. Usted decía al principio que tenemos más o menos 3.700.000. Entonces ese 30% le daría a las personas como 1.300.000 más o menos. 1.200.000.000.000, en el mejor de los casos, sí. Bien. Entonces el endeudamiento no para. Pero recordemos para qué se va a usar este dinero. Y este dinero va enfocado a que las instituciones financieras puedan disminuir esos indicadores de morosidad que existen. Entonces, realmente es un problema que se le estaría solucionando a estas entidades financieras, pero no a la persona. Entonces, quien se beneficia más de este proyecto de ley son esas entidades financieras que hoy están morosas. Aparte de eso, hay mayor preocupación sobre el impacto macroeconómico que esto va a tener. Pero, bueno, dice usted que se beneficia sobre todo a las entidades financieras, pero bueno, los datos que tengo recientemente en la Oficina del Consumidor Financiero indican que el 74% de los ciudadanos tienen al menos dos o tres deudas. ¿Y por qué monto? El tema es que el monto posiblemente va a superar esa cantidad de dinero. Y como le digo, si hubiera una garantía de que esas personas no van a tener la necesidad de volver a recurrir a las deudas, todo bien. Pero la realidad es que la situación salarial del país sigue complicada, el mercado laboral sigue fraccionado, muy poco empleo formal, y en fin, tenemos un problema de que ese dinero no se va a reponer a la cuenta de pensiones. Entonces, si uno dice, voy a vestir un santo para vestir el otro, tal vez. Pero lo que ha sucedido en otros países, la evidencia lo que nos muestra es que el dinero se retira, se pagan deudas o se gasta o lo que sea, y no se soluciona el problema de endeudamiento de las personas. ¿Y se queda como hueco para el futuro? Claro, temporalmente sí, pero muy rápidamente vuelven a volver a estar endeudadas, porque tengo los mismos problemas que dieron origen a esas deudas, que es la falta de ingresos para financiar mis gastos. Y entonces quedamos con las mismas deudas, con las cuentas saneadas en los bancos, porque al final es un proyecto que va dirigido a beneficiar a bancos y financieras, y con una pensión disminuida. ¿Cuánto cae la pensión? Depende de la edad del trabajador. Entre más joven, pues menos será el impacto. Entre más cerca esté de pensionarse, una persona que esté de día de pensionarse, su pensión va a caer en 30%. Eso se le debe sumar a lo que la Caja ya anunció, que va a disminuir las pensiones a partir del año 2024, que en promedio es como un 13%. Entonces, solamente por esas dos vías, para algunas personas la pensión se vería reducida en más de un 40%. Vamos a ver otra de las gráficas que hemos preparado. Don Edgar, para explicarle a las personas que de aprobarse esta ley en el Congreso, las operadoras de pensiones tendrían, durante un plazo de 12 meses, los trabajadores podrían ir y solicitar esto, y las operadoras tendrían 30 días para depositar el dinero. Quiero aprovechar esta gráfica para preguntarle, don Edgar, algo que usted mencionaba al inicio, que es el tema de la morosidad. Sí. Estuve revisando los datos del Banco Central, que en este momento la morosidad en colones está en el 2.3% y en el caso de las deudas en dólares está en el 3.4%. ¿Ese nivel de morosidad hace que sea necesario que echemos mano de los ahorros para el futuro? No, está dentro de los rangos que se consideran prudentes de acuerdo a las métricas bancarias, de acuerdo a la regulación bancaria. No hay una situación de extrema emergencia. No hay duda que hay personas que tienen problemas de endeudamiento y que se sientan agobiados, pero las cifras globales no muestran, digamos, problemas de morosidad urgentes. Entonces, nuevamente, más que ese problema de carácter personal, hay otros problemas que trascienden, digamos, el retiro. Y es cómo van a ser las operadoras para el lapso de 30 días poder liquidar los títulos para pagar ese 30% de los retiros. Ese dinero principalmente está invertido en títulos de gobierno. Es más, las operadoras de pensiones hoy poseen en sus fondos de pensiones administrados cerca de una tercera parte de todos los títulos de deuda interna emitidos por el gobierno. Van a tener que vender el 30% de esos títulos en menos de 30 días. Y eso es equivalente a lo que el Ministerio de Hacienda tarda en colocar títulos en el segundo semestre de este año. O sea, en 30 días vamos a tener a las operadoras de pensiones luchando contra el Ministerio de Hacienda para colocar títulos uno y vender títulos el otro. Eso va a ocasionar que los intereses suban y que la deuda que no se pudo pagar también suba. Entonces, hay un efecto contraproducente que la misma ley crea. Es un problema en donde la deuda que no se ha pagado va a aumentar de costo y termina afectando al propio trabajador. Don Edgar, ya casi para ir cerrando, vamos a ver otra gráfica que preparamos para mostrarle a los televidentes que, por ejemplo, si una persona tuviera un monto mucho mayor, digamos, al que usted mencionaba al primero y al inicio, digamos, una persona que tuviera 7 millones en este momento, ¿verdad? Si retirar ese 30% serían 3 millones de colones, ¿verdad? Bueno, ya sé que no le ve bondades al proyecto, don Edgar, pero en relación también con el tema de lo que es la sostenibilidad del IBM. Sí, bueno, eso es un tema aparte. Está vinculado con el tema de forma indirecta porque la cifra lo que muestran es que el IBM no va a poder seguir pagando pensiones del monto que paga hoy día. Va a tener que ir reduciéndose en el futuro. De hecho, recientemente el jerarca de la caja dijo que ya hace falta un nuevo ajuste para bajar las pensiones, aumentar las cuotas y aumentar la edad de pensión. Entonces, lo que nos está anunciando es que este régimen sigue en problemas serios de que muy probablemente en la presente década, según estimaciones de profesores de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, en esta misma década se va a agotar el fondo y que, por lo tanto, rápidamente vamos a ir perdiendo el poder adquisitivo de esa pensión de la caja y, por lo tanto, necesitamos pensar en fortalecer otros esquemas de pensiones para que la gente tenga un ingreso que por lo menos llegue a la mitad de su salario cuando se retire. Entiendo sus palabras, don Edgar, que le ve más preocupaciones a este proyecto que alguna bondad. Y, sobre todo, como usted decía, el tema del IBM o la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja es otro tema. Pero entonces, si tenemos de este lado el ahorro en el ROP para pensionarnos y por el otro lado con el de la caja, pues no sabemos si vamos a contar o no. Bueno, lo que yo le puedo dar seguridad es que lo que hoy la caja paga de pensión no va a ser lo que va a pagar en el futuro. Ese monto se va a ir reduciendo porque va a entrar en problemas muy rápidamente. Y lo que uno quisiera ver es ver fortalecido la otra pata del banco para que la persona tenga más o menos un ingreso razonable a la hora de pensionarse. Pero este tipo de proyectos, al igual que se han aprobado o se han tratado de aprobar en el pasado, van en la dirección opuesta de lo que se quiere. De reforzar la seguridad social y los ingresos en vejez. Entonces, recordemos que hoy en día las personas adultas mayores es el grupo más pobre del país entre todos los grupos de edad. Y es precisamente porque no tienen acceso a pensión. Todos estos proyectos lo que hacen es generar pobreza en vejez. Y es por eso que a mí me causa preocupación este tipo de iniciativas. Una duda muy puntual ya para cerrar. Don Edgar, hay trabajadores que dicen que con la última reforma que se hizo, la ley de protección al trabajador, la situación que tenemos es que como los ahorros del ROP se van a dar a cuenta gotas, que sería mejor si se puede utilizar ahorita con un proyecto como este. No, en realidad eso no es una pensión. O sea, si yo puedo retirar el dinero de un solo tracto, que es lo que todos quisiéramos, yo quisiera que fuera eso así, resulta que eso no es una pensión. Sería como un bono cuando yo me retire. Lo que se hizo hace unos años fue que se permitió a cierto grupo de personas que habían ahorrado relativamente poco, porque habían ahorrado en los primeros, no sé, 15 años, 20 años, poder retirar el dinero. Pero a partir de ahora los retiros van a ser cada vez más pausados, justamente para que cumplan con el objetivo de que sea una pensión, no un bono, sino una pensión. Don Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado para entender más este tema y le agradecemos también sus criterios para la población para que se empapen sobre temas tan importantes como estos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.